Ahora vamos a hablar un poco de la estrategia de resolución de colisiones en el caso del hash abierto. Nuevamente vamos a usar el mismo ejemplo que en el caso del hash cerrado. Y para recordarlo la diferencia es que en este caso, en el caso de colisiones, lo que vamos a ir haciendo es guardar en listas. Directamente en la posición que le corresponde. Entonces supongamos que viene Jorge, va a la posición 3, entonces vamos a guardar en la lista de la posición 3. Si ahora viene Nacho y lo guardamos en la posición 5. Ahora, a diferencia de lo que pasaba con el caso del hash cerrado, cuando vemos la siguiente clave que es Ceci, nos toca la posición 3. Lo que vamos a hacer es ver si ya está. En el caso nuestro, después en la práctica lo que terminamos haciendo es reemplazar el dato. En el caso de que ya esté. Lo que vamos a hacer acá, como obviamente no está, simplemente lo guardamos al final. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si ahora buscamos a Ceci? Directamente aplicamos la función de hash, nos da la posición 3. E iteramos, esto es usar el iterador de una lista, nada más raro que eso. Iteramos hasta que la encontramos. De vuelta, en realidad vamos a terminar haciendo eso siempre cuando hagamos las operaciones principales. Tanto el hash abierto como en el caso del hash cerrado. Siempre se repite esa lógica de la búsqueda. Yo voy a tener que buscar cuando guarde porque quiero ver si ya está. Cuando borre, obviamente tengo que buscar lo que estoy queriendo borrar. Si quiero ver si algo pertenece, obviamente lo tengo que buscar. Y si quiero ver su valor asociado, obviamente lo tengo que buscar. Entonces, ahí es importante notar que esa lógica repetida, tanto en el hash abierto como en el cerrado, esa lógica se repite, no hay que repetir código. Eso es algo que queremos mencionar siempre y que seguramente recalquemos mucho en clase. Entonces, ahora simplemente iteramos sobre esta lista, encontramos a Ceci y decimos, está listo. Seguimos agregando a SQL ahora y después a Dato y a Cable. Y ahora vemos qué pasa si nos llena mucho la tabla. Y claramente no es lo mismo que se nos llene mucho en este caso que en el otro. Porque si la función de hash distribuye uniformemente, nuestras listas deberían quedar bastante cortas. En general, hasta, bueno, se nos llene mucho. Entonces, obviamente, en el caso anterior, notábamos, la tabla no está completa, no tiene 10 elementos, y ya es como, ok, bueno, cuando agregue el próximo elemento probablemente tenga que iterar mucho. Y en este caso no. Entonces, la ventaja que tiene el hash abierto es que se van a tener más elementos sin necesitar de redimensionar. Eso es algo importante que hay que tener en cuenta. La desventaja, en general, hash cerrado con una buena política de redimensión, obviamente siempre comparando con la misma función de hashing, pero un hash cerrado con una buena política de redimensión tiende a andar más rápido que un hash abierto. Y eso está relacionado con el hecho de que estas listas no están aprovechando lo que se llama la ubicación espacial. Porque esto parece que está contiguo, pero recordemos, en Egipto las cosas no están contiguas. Entonces, buscar posiciones así saltando entre punteros es algo un poco más ineficiente. Esto no tiene que ver con la materia, lo estamos mencionando nada más. Eso se ve más en profundidad en materias posteriores. Entonces, obviamente la política de analizar cuándo hay que redimensionar es diferente. De vuelta, cuando redimensionemos se va a tener que hacer lo mismo. Nueva tabla, ver elemento por elemento, dónde le corresponde estar en la nueva tabla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!